Mi bebé, mi bebé, me acabo con los tachos conmigo Y muero de amor conmigo Conmigo, mi razón para vivir Ciercate, te adoré Desde ti que yo viví Estoy loco por tocarte y embriagarte de besos Ando en el deseo de amarte tan solamente Tan dulcemente, tan locamente Amor, y es que estoy Lleno de caricias y de fuego en mis labios Me cuido de ser una emoción para hacerte mía Solo mía, yo nunca imaginé Un saludo de caricias y de fuego en mis labios Música 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 Música